Para esta receta de beluté de alcachofas con flor de alcachofa y también una cremita de galmesano y unos piñones, una leche de piñones tostados. Necesitamos justo esto, las alcachofas, el galmesano, los huevos, los piñones, un poquito de aceite de oliva, nata líquida, leche y un poquito de sal. Lo primero que haremos es tostar los piñones en un horno a 180 grados aproximadamente hasta que queden tostados. Mientras tenemos los piñones tostando vamos a limpiar las alcachofas. Preparamos agua con troncos de perejil. El tronco de perejil es un antioxidante que nos viene muy bien para evitar que se oscurezcan. Lo primero que hacemos es limpiar las alcachofas. Vamos a intentar utilizar todas sus partes, incluso las hojas que nos van a servir para preparar la beluté. Dejamos el tronco por un lado, el corazón por otro. Con las que sean más gorditas vamos a extraer del interior, justo encima del corazón, estos pequeños pétalos que nos van a servir para montar unas pequeñas flores para coronar el plato. Si con otra alcachofa lo que hacemos es cortar láminas finas para hacer unas chips. Vamos a escaldar las hojas de alcachofa para hacer la beluté. Primero las escaldamos y luego las vamos a licuar. Unos diez minutos hirviendo necesitamos para que esto quede suficientemente tierno para poderlo triturar. Cortamos los corazones en cuartos y los ponemos a cocer con esta agua, con la misma agua con el perejil y también cocinaremos los troncos. Tenemos las hojas ya escaldadas y las vamos a triturar con un poquito de agua. Este es el jugo de las hojas exteriores de la alcachofa que lo vamos a convertir en una beluté cuajada en el mismo plato. La proporción para que nos cuaje es de 100 gramos de líquido por 30 gramos de huevo. Aquí tenemos unos 200 gramos de líquido y vamos a colocar 60 de huevo. Simplemente es mezclarlo con sal y lo repartimos en recipientes hondos. Pueden ser platos soperos, bowls y ahora lo vamos a cocinar en el horno a 130 grados durante 20 minutos hasta que quede cuajado, como un flan. Vamos a preparar la salsa del galmesano, vamos a calentar un poquito de leche, nata líquida y hemos rallado un poquito el galmesano, así lo fundiremos más rápido. Queremos hacer una crema, una crema ligera, así que vamos a dejar esto, que se vaya fundiendo aquí. Y mientras tenemos ya los corazones de alcachofa hervidos, cogemos una parte pequeña porque vamos a hacer un puré, un poquito de aceite de oliva. Ahora vamos a la parte de la receta que es un poco una obra de orfebrería. Se trata de aprovechar el tronco que lo tenemos hervido, un poquito del puré de alcachofa y vamos a ir colocando estos pétalos, los más grandes en la parte inferior y los más pequeños en el interior. Podemos ir preparando tantas alcachofas como comensales o como paciencia tengamos para ir haciéndolas. Sobre la belutella cuajada, colocaremos la crema del galmesano que nos cubra toda la superficie, los piñones tostados, estas alcachofas que hemos cortado finitas y las hemos simplemente frito con aceite de oliva y en el centro colocamos la flor. Bueno, ya habéis visto, son varias elaboraciones en una misma receta a partir de alcachofas. Podéis hacerlas por separado, todas funcionan evidentemente, son técnicas diversas, o juntarlas todas en este plato. Yo os animo a que lo hagáis así. Hasta pronto. ¡Gracias!